Bueno, es un día histórico para Guanajuato que es el día 9 de octubre de este año tengamos estos tres eventos de verdad de talla internacional. Obviamente el ya tradicional Cervantino, que es el 47 año que se celebra, son ya 47 ediciones del Cervantino, un festival que este año tiene a Canadá como país invitado y a Guerrero como estado invitado. Por supuesto ese día también tenemos la reunión de reuniones industriales, que es la RAI, esta reunión de Concamín, donde Paco Cervantes nos honra con invitar a 1.200 industriales a la ciudad de Guanajuato y que se conjunta con la llegada, por primera vez en la historia, de la feria más importante de la industria a nivel mundial, que es la Jano Fermese. La Jano Fermese y tendremos la oportunidad de ver lo último en tecnología, en robótica, en software, en drones, en autos eléctricos, ahí en Guanajuato, que eso nos va a ayudar algo, a generar un ecosistema para pasar de la manufactura a la mentefactura, que es lo que estamos apostando en Guanajuato. En Guanajuato ya no solo queremos ser el estado que más coches arma en el país, con nuestras siete armadoras, queremos ser el estado que diseñe los nuevos coches híbridos, los nuevos motores eléctricos, que le apueste el conocimiento y generar el ecosistema con Jano Fermese nos va a permitir esa sinergia, más la RAI y de postre y de pilón con broche de oro el Cervantino. Nosotros estamos estimando que este sexenio podemos atraer más de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera, inversión que se va a traducir en empleos y beneficios para los guanajuatenses. Estamos tratando de emigrar a una inversión de manufactura en inversión de mentefactura, traer empresas de creación de software, de tecnología de información, e-commerce, big data, todo eso nos va a permitir generar esta nueva transformación. Guanajuato quiere apostar al conocimiento y a la industria 4.0, todo lo que sea innovación, desarrollo tecnológico, TI nos va a funcionar, y eso es lo que estamos apostando en los próximos años. Estamos teniendo una situación compleja por los recortes federales en el presupuesto, entonces estamos buscando nuevas formas de generar proyectos productivos. Una de las mejores formas de generar proyectos de inversión, de infraestructura, lo estamos haciendo a través de nuestro fondo de pensiones. Hay una coordinación con el gobierno federal en proyectos de gran envergadura, como lo es el tren interurbano, que estamos tratando de realizar entre León y Celaya, 150 kilómetros, hacer un proyecto interesante, con 220 mil viajes asegurados según el aforo. Esto lo tenemos que hacer en coordinación con el gobierno federal. Estamos trabajando bien, lamentablemente lo que nos ha faltado a la federación es el apoyo en recursos para obras de infraestructura, pero lo que es gestión y coordinación es excepcional. Nosotros tenemos, como todo el país, está viviendo una situación compleja de inseguridad, Guanajuato no es la excepción, pero tenemos instituciones muy fuertes. La fiscalía es una de las mejores fiscalías del país, tenemos a los terceros policías mejor pagados de México, tenemos por quinto año consecutivo las prisiones mejor evaluadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, hay instituciones que están funcionando, tenemos un problema en homicidios dolosos, porque en el resto de los delitos estamos por abajo de la media nacional, nunca se ativa, y pues platicamos que es totalmente inviable jurídicamente hablando la desaparición de poderes, porque no se dan los supuestos que ellos hablan. Guanajuato es un Estado en pie, que está trayendo inversiones, que está trayendo ofertas importantes, y no alugar a esta petición. Entonces creo que hoy ya en comisión se estará votando desechar por improcedente todas estas peticiones, y nosotros lo que queremos es darle vuelta a la página y construir, unir, sumar a México. Bueno, pues invitados el 9 de octubre a la Fede Hanover Mese, en León Histórico, es la primera vez que vienen a Latinoamérica, qué bueno que sea en México, en Guanajuato, y podrán ver el Cervantino con Canadá, con Guerrero, y la Reunión General de Industriales. Guanajuato es un gran Estado, que tiene todo para visitarlo, y de verdad, lo único que les puede pasar es que se quieran quedar a vivir. Muchas gracias. Gracias.